Si quieres mi muñeca, sale de la discoteca, me llamas, me llamas Y si estás conmigo, porque así no te pasa, me llamas, me llamas Si quieres mi muñeca, sale de la discoteca, me llamas, me llamas Y si estás conmigo, porque así no te trepas, me llamas, me llamas Si tú quieres que ya quiera mucho, puedo brindarte Si fueras un chavo y un martillo, quisiera trabarte Perdón, palabras sin azcar y notarte Un poquito de mi labia, pa' mi cama llevarte Debemos de estar juntos, tú me gustas, yo te gusta Debemos de estar juntos, tú me gustas, yo te gusta Cuando a ti y a mí, nos da la bellaquera Nos gustamos uno al otro Quieres hacerlo, pero no tú cualquiera Me llamas para que te eche otro Hello mami, ¿qué pasó? Siempre estoy pa' ti ¿Por qué vamos hoy? Vamos a salir, baby Me llamaste porque me desea y yo te deseo Si tú me dices que sea falso, no te creo Sé que estás solita y que necesitas Alguien como yo que te lo haga en la mañanita Pero sabes que no existe nadie como yo Por eso te gusta, ¿cómo lo hago yo? Tengo plaza y tú lo sabes, voy pa' tu camita Debemos de estar juntos, tú me gustas, yo te gusta Debemos de estar juntos, tú me gustas, yo te gusta Cuando a ti y a mí, nos da la bellaquera Nos gustamos uno al otro Quieres hacerlo, pero no con cualquiera Te llamas para que te eche otro San Revere, Marrón, Chibishawa Donde tú quieras, mamá, el carro o en la guagua En la cocina voy a hablar, que le te habla Tú quieres, yo quiero, daremos el plan Si quieres mi muñeca, salí de la discoteca Me llamas, me llamas Y si estás culeta, porque es un hombre que te pasa Y mamá, mamá Si quieres mi muñeca, salí de la discoteca Me llamas, me llamas Y si estás culeta, porque encima no te trepas Y mamás, mamás Me puedes llamar cuando tú quieras Para bajar la bellaquera Como tú quieras, como lo quieras Lo hacemos ahora, si no lo quisieras Escúchame bien lo que vamos a hacer Para no cometer ningún disparate Vas a salir por la puerta de escape Y vas a esperar que Dios te rescate Cuidado con el chota que no te retrata Y a la vecina que no te delate Si tu marido se entera Puede ser que te mate Que ni lo trate Que a ti no te maltrate Si no supo tenerte Que se muera loco de remate Debemos de estar juntos Tú me gustas o te gusta Debemos de estar juntos Tú me gustas o te gusta Cuando a ti y a mí Nos dan la bellaquera Nos buscamos uno al otro Quieres hacerlo pero no con cualquiera Te llamas para mí, te che otro Y cuando a ti y a mí Nos dan la bellaquera Nos buscamos uno al otro Quieres hacerlo pero no con cualquiera Me llaman para que te eche otro Alcángel Alcángel La maravilla Con los maquiavélicos Pequeño ya Oye mami Me llama A Full Records Llama A Full Records Me llama A Full Records Oye Alcángel A Full Records Sequence A Full Records The Remix, baby A Full Records Jaga y Maki Full Records La fucking malo, bitch A Full Records A Full Records Duane A Plus... A Full Records A Fullоду A Insiktas A Full An 놈 A Full Records A Full Records A Full Records El упr mes A Full Records Gracias por ver el video